En la tierra no hay tregua para quien abuse de ella, nos orientan las estrellas, somos fieras, somos guerreras, las fronteras son barreras que votamos con nuestro canto. Cada tanto nos reunimos para hacer encantos, para escribir en paredes lo que nos sale en la tele, no ves en las redes, destruyes y puedes la estética de lo privado. El patriarcado se quema con cada cuerpo que no se condena a la dieta, al depilado, al noviazgo, hetero normado, tu cintura sin censura, en el cipher con bravura, toma tu espacio, tírate de una, llena el dancer con sabrosura, a la basura el macho te oprime. Esta es mi zona, llenada de amazonas, si te asomas, muestra el respeto, nos defendemos porque somos lobas, esta es manada de luchadoras, tocas a una y tocas a toda, ten cuidado porque nosotras no lo tendremos si daño ocasionas. Probando, probando, mi nombre es Rebeca Leín de Guatemala. ¿Cuál es la guerra en Guatemala? Me coloca justamente en ese contexto, ¿no? Nacer en el ojo de una guerra. Precisamente la hermana de mi papá, ella era poeta y era guerrillera y fue secuestrada y desaparecida por el ejército en 1981. Y precisamente pues el nombre de ella, Rebeca Eunice, es el nombre que me ponen a mí. Yo me llamo Rebeca Eunice y de alguna forma eso me marcó absolutamente porque significó vivir con la, yo le llamo sombra. Digamos, fue crecer para mí bajo la sombra de una persona que fue desaparecida. Pero además de una persona que luchó y que dio su vida por los ideales que tenían en aquellos entonces, digamos que siguen siendo básicamente los mismos que tenemos las personas que luchamos ahora, que es justicia, dignidad para todas las personas, sin distinción, digamos, étnica, sin distinción de nada. Sobre todo en Guatemala siendo un país que más o menos el 70% de la población es indígena. Sin embargo, precisamente es esa población indígena la que no tiene acceso a educación, la que no tiene acceso a tierras, que no tiene acceso a justicia social. Y en aquellos años de la guerra las problemáticas eran otras, pero justamente las problemáticas que vivimos ahora respecto a despojo de territorios, respecto a racismo, respecto a precios políticos, precisamente son comunidades indígenas. Entonces yo creo que el haber nacido dentro de una familia con un compromiso político por la transformación social, pues definitivamente me formó como una persona diferente. La música siempre ha sido importante, digamos, yo crecí escuchando Trova, Carlos Mejía Godoy, Luis Enrique Mejía Godoy, que son cantantes centroamericanos, que en aquellos entonces tenían un compromiso político muy grande con las luchas revolucionarias, Quilapayún, Violeta Parra, Silvio Rodríguez, digamos, toda esta corriente musical que a través de la poesía se comprometía mucho. Con la transformación social y las luchas sociales que en ese momento había en América Latina. Entonces cuando yo me empiezo a involucrar ya en las luchas políticas desde mi generación y en mis propias organizaciones, digamos, que ya éramos organizaciones de jóvenes, antiimperialistas, anarquistas y también familiares de personas que fueron asesinadas durante la guerra, en una organización que se llama Hijos, que también hay acá en México. Entonces para nosotros la música también fue un referente muy importante y ahí fue donde conocí el hip hop, donde conocí el rap y el ska también. Entonces empezamos, yo me recuerdo, lo primero que escuché fue Actitud María Marta, que es un grupo de mujeres de Argentina, que es un grupo de rap que no solo era de mujeres, sino que además con un compromiso político muy fuerte. De hecho Malena, que es una de las que canta allí, también es de Hijos Argentina. Entonces fue una conexión inmediata con esa realidad, con lo que yo escuchaba y con el hecho de que ellas fueran mujeres también. Y también, por ejemplo, me recuerdo la primera vez que escuché El Pueblo Unido, pero en versión ska. Entonces para nosotros en ese momento la música era un elemento muy importante porque traía a nuestra generación aquellos cantos con los que nosotros crecimos y con los que nuestros padres, nuestros tíos, nuestras madres, nuestras tatas dieron todas las luchas. El bloque antiimperialista lo formamos en el año 2004, que fue el año en que se cumplieron 50 años de intervención estadounidense en Guatemala. En 1954 hubo un golpe de Estado orquestado en contra de un gobierno revolucionario. En Guatemala tuvimos 10 años de primavera democrática, se le llama, de 1944 a 1954. Pero Estados Unidos organizó un golpe de Estado en 1954. Entonces el bloque antiimperialista se forma a 50 años de la intervención yanqui en Guatemala, así le llamábamos. Ocupamos una casa, hicimos varias actividades, se hizo una obra de teatro, se hicieron muchísimas cosas. Y en ese momento que empezamos un activismo político muy fuerte, también coincidió con la imposición de la firma del Tratado de Libre Comercio en Guatemala, que es un poco este plan del ALCA, de todo esto que también México conoce muy bien. Entonces, como que todo esto coincidió y fueron momentos donde los jóvenes realmente, y hay que decirlo, digamos, después de la guerra, como mataron a tantos jóvenes y como realmente hubo tanta represión social, había habido mucho tiempo en que los jóvenes no salíamos a las calles. Entonces esta fue como la primera generación después de la guerra que de alguna forma nos tocó empezar a romper nuestros propios miedos, ¿verdad? Perder ese miedo histórico de todos nuestros padres y madres que vieron morir a toda la gente que luchó y pues que nosotros aprendimos a crecer con un silencio de alguna forma. Para desaparecer a 45 mil personas, para asesinar a 250 mil, para, digamos, causar la movilización de más de un millón de personas, vos tenés que crear un Estado a partir del cual se garantiza la impunidad. Como resultado de la guerra, entonces teníamos ya un Estado totalmente desfragmentado y totalmente en función de la impunidad y de permitir todos los crímenes que se estaban haciendo y el despojo de tierras de las personas. Porque también cabe decir que, digamos, en los lugares donde hubo masacres, justamente es los lugares donde ahora hay minería, donde hay hidroeléctricas, donde hay, por ejemplo, el proyecto Xalala, que es el área Ixil, que es el área que fue más golpeada por el genocidio en 1980, en 1982. Desde 1978 el proyecto de la hidroeléctrica estaba aprobado. Entonces, como que empezamos a entender que toda también esta política genocida tuvo que ver con el neoliberalismo. Capital y guerra van de la mano. Capital y guerra van de la mano, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Digamos, continúa el Estado y entonces, más bien, la violencia que nosotros vivimos ahora y nosotras vivimos ahora es absolutamente el resultado de que dentro del Estado hay estructuras de poder que siguen funcionando para garantizar el despojo de tierras, que siguen funcionando desde mandos militares y que además ahora se aunan a otros tipos de cuerpos, digamos, paralelos de poder como crimen organizado y narcotráfico. Y si nosotras hacemos memoria histórica, entonces podemos entender cómo esas guerras que nosotros vivimos en los 70s, 80s son las que han permitido que en estos momentos vivamos la violencia social que vivimos. Entonces, yo creo que a través de mi música un poco trato de hacer esa vinculación porque precisamente el proceso de memoria histórica más amplio es el que nos va a permitir hacer un análisis más grande de nuestra situación política y social que es solo pensar en lo que nos ocurre ahora. Ok, dale, DJ. Y esto es un poquito de cumbia también, porque la memoria también se vive desde la alegría y desde los cuerpos alegres. Ríos de sabio a los que lloran la tierra, besos de tanta masacre en tiempos de la guerra y no pienses que esto se quedó solo en los 80s, tantos pueblos arrasados de una forma tan crueta tan violenta la manera de quitarle agua al pez, el ejército asesinó una y otra vez como piensan desde el odio hacen todo el reflex, defendiendo intereses de los ricos tal vez usted no se haya dado cuenta pero el exterminio a pueblos mayas tuvo intención de genocidio tanto fía, lo decía, hay que matar mayorías, qué casual que en esas tierras oye ya minería fusiles y frijoles para reeducar, son campos de concentración para ladrinizar Ríos Montt, no los niegue, se va a vos a juzgar, cuántas veces necesario voy a testificar y dice, claro que sí, dijo que los niños no sabe este cuerpo porque en el no yo el niño intenta borrar la historia, yo escribo la memoria, escucha esta canción y esta generación mía entonces también coincide con otras generaciones que empiezan a encontrar a través del arte una forma de expresarse y una de ellas fue el hip hop, el hip hop nace más o menos a partir, digamos, en los barrios pues ya habían varias expresiones del hip hop desde el break dance, desde el rap, desde el graffiti, sin embargo es aproximadamente en el año 2002, 2003 que empieza ya a haber una cultura hip hop como tal que une todos los elementos y que hacen eventos en el centro de la ciudad de Guatemala que era donde nosotros también hacíamos todas nuestras actividades nuestros murales, manifestaciones, todo lo que hacíamos, entonces de alguna forma coincidimos generacionalmente con esta otra generación que a través del hip hop, a través del movimiento de la palabra estaba siendo una manifestación política de lo que significaba en esos momentos ser joven de una zona urbano marginada por el sistema pero realmente entré al rap a partir del mundo de la poesía tu esencia es ser poeta sí, sí, o sea, fue la poesía la que a mí me enganchó con la posibilidad de relatar y de decir las cosas a través de una forma oral y ya fue la cultura hip hop en la que yo pude encontrar como que todos los elementos a partir de los cuales yo podía expresarme a través de esto nosotros tenemos en contra todos los medios corporativos de comunicación que están constantemente diciendo, por ejemplo, que en Guatemala no hubo genocidio entonces, ¿cómo es que yo a través de la música busco entonces hacer un poco de contrapeso? obviamente yo no voy a tener el poder que tienen estos medios de comunicación pero a través de, digamos, no sé, como que alguien te hace una entrevista o que alguien escuche tu canción y cómo todo eso se puede ir transformando digamos, una puede entonces hacer un poco de ese contrapeso por mucho que me nazca mi indignación creo que sí tengo también cierta responsabilidad al tocar estos temas entonces sí quiero hacerlos también desde un punto de vista que nos permita sanar porque también siendo un país tan golpeado a veces, muchas veces cuando hablamos de la guerra y de todas las pérdidas que tuvimos podemos cometer el error de seguirnos victimizando entonces yo sí trato por lo menos de salirme de ahí porque a mí me ha afectado esa posición de pensarme a mí misma como víctima y prefiero pensarme a mí misma como guerrera y eso es lo que me gustaría transmitirle a las personas porque es lo que me ha ayudado a empoderarme y no a sentir que yo no tengo palabra y que no tengo poder en contra de esos malos poderes ¿Cuál es el primer disco canto? El primer disco canto yo no lo pensé digamos, o sea, solo salió o sea, fue lo que me fluyó y fue lo primero que me salió es decir, yo no le estaba poniendo o sea, yo nunca pensé que yo iba a tener el alcance que estoy teniendo ahora o sea, nunca pensé que alguien iba a ponerle play a mis canciones una y otra vez que la iban a poner en programas de radio que me iban a empezar a invitar a festivales para cantarlas que iba a empezar a ser de alguna forma algún referente sobre algunos temas como el feminismo, como la memoria histórica entonces digamos que esta primera pues salió en bruto digamos, o sea, solo salió ahí sí que lo que tenía más expuesto pero yo siento que digamos, conforme la creación artística se va convirtiendo en un acto más reflexivo entonces se va convirtiendo en un acto más profundo digamos, ya no estás solo en la capa superficial sino empezás a entrar un poco más en voz entonces yo creo que precisamente en este segundo disco yo hago una reflexión ya más interior y ya están estos procesos a partir de los cuales yo digo bueno, yo quiero que mi palabra me... en primer momento quiero que mi palabra me ayude a sanarme a mí porque yo no puedo estar cantando por ejemplo, hay una canción en el primer disco que se llama Primavera Marchita que yo simplemente no puedo cantar en vivo porque es una canción que nació después que mataron a uno de mis mejores amigos y yo solo necesitaba escupirlo y sacarlo pero yo no la puedo cantar en vivo porque me destroza cantarla en vivo entonces en este segundo disco es cómo puedo yo no solo compartir mis heridas sino también compartir lo que me hace continuar y seguir adelante, mis esperanzas y la sanación también tengo una canción ahí en el segundo disco La Mer que es sobre la sanación tengo otra que escribí que se llama Le Bon que grabamos en Amsterdam por ejemplo que es sobre mi miedo a las alturas y cómo lo tuve que superar para poder ir a Amsterdam estoy trabajando un disco que sale ahora, espero yo en febrero de 2016 que este es un disco que habla muchísimo de las luchas feministas desde diferentes puntos de vista pero que también es mucho más alegre tengo ritmo más reggae, más danza, más cumbia ese ya está en producción ese ya está en producción ya casi está completo digamos ahora que regreso a Guatemala en diciembre voy a terminar como los últimos temas ya incluso ahora que estuve en San Francisco trabajamos toda la imagen gráfica con Paula Morales que es la fotógrafa que también me trabajó poesía venerosa entonces digamos ese ya está ya está encaminadísimo ya está casi por salir pero sí tiene esta característica digamos cómo vuelvo a retomar los mismos temas del primer disco pero desde una postura digamos de empoderamiento digamos porque sí definitivamente ya le puso mucho más cabeza ya no es sólo decir lo que quiero decir y decir lo que pienso sino cómo pensar en el canto como una sanación colectiva entonces desde esa postura y desde esa responsabilidad que yo tengo entonces cómo puedo crear cantos que nos ayuden a empoderarnos y no sólo a lamentarnos por lo que nos pasó Un ruido fuerte a Monterrey por todas las personas que hayan costado Desaparecieron tu cuerpo pero no tu recuerdo Desaparecieron tu cuerpo pero no tu ejemplo ahora intentamos mudarte desde nuestra memoria pero tu lucha ha sido el motor de nuestra historia Oh, oh, oh definitivamente, aunque no habían posturas abiertamente feministas, porque es hasta ahora que en mi familia hablamos de feminismo, digamos, sí siempre fue una familia, digamos, somos tres hermanas, dos hermanas y yo y mi mamá, pero también, por ejemplo, de toda la línea familiar que tenemos, tanto materna como paterna, han sido figuras de mujeres muy fuertes, yo diría que matrilineales incluso, digamos, nuestras familias han estado alrededor de figuras de mujeres luchadoras, entonces, siento que eso definitivamente me marcó porque mis figuras de mujeres nunca fueron las mujeres sumisas, digamos, sino que eran figuras de mujeres muy fuertes y también el hecho que, por ejemplo, mi papá, o sea, él nunca exigió su privilegio de hombre dentro del hogar, digamos, si bien, pues ahora nosotros somos muy críticas con algunas cosas y actitudes que él tiene, digamos, nunca fue el que nos dijo que la no teníamos que atender porque éramos mujeres, o que más bien yo me recuerdo que siempre él nos hablaba, no, es que ustedes siempre tienen que defender su punto de vista, ustedes tienen que decir lo que piensan, aunque eso haga que la gente no las quiera, ustedes tienen que hablar en nombre de la justicia, tienen que luchar aquí, tienen que luchar allá, jamás me dijeron que me tenía que casar ni que me tenía que enamorar de un hombre, por ejemplo, entonces como que yo creo que sí crecimos con una cierta fluidez respecto a lo que significaba ser mujer, obviamente, o sea, en la familia no determina todo, tenés el colegio, yo estudié en un colegio de monjes, entonces ahí sí que era la machacazón de que nosotros teníamos que aspirar a ser como la Virgen María, pero yo por ejemplo jamás me sentí identificada con esa figura que nos pedían de mujer, entonces yo siempre me peleaba mucho con el colegio y mi papá y mi mamá en lugar pues de pelear conmigo, me defendían en el colegio, me defendían en el colegio y no, pero si ella tiene razón, ¿verdad? ella tiene razón, escúchenla, entonces como que eso también me hizo sentirme como muy segura de mí misma, entonces yo creo que yo tendría como 12 años cuando escuché por primera vez la palabra feminismo y sin saber qué significaba esa palabra me resonó en el cuerpo y dije, a huevo, yo soy feminista, por ejemplo en esos entonces también yo creo que jamás, yo ni sabía qué era ser bisexual por ejemplo, pero en ese momento como a los 12 años, que es cuando yo empiezo como a abrir un poco la mente respecto a todo, dije no, no, pues sí también soy bisexual, es que yo no puedo decir que a mí, que yo solo voy a amar a un hombre, ¿qué es eso? ¿verdad? Si mis grandes amores han sido mujeres, porque crecí en un colegio solo de mujeres y mis grandes amores, toda mi niñez fueron mujeres, entonces ¿cómo me vas a decir a mí que yo solo puedo amar a un hombre? Entonces, como que esas fueron las primeras cosas que me pues que me empezaron a abrir la mente. Pues ya fueron los caminos de la vida, los caminos de la vida los que me empezaron a llevar a experimentar más, por ejemplo dentro de mi activismo de izquierda, de organizaciones, por ejemplo una cuestión que me di cuenta es de que las mujeres sí teníamos una posición de subordinación, aunque nosotras creyéramos que no, digamos porque nos teníamos que masculinizar demasiado para poder tener una voz y un voto dentro de estos espacios horizontales, digamos que en estructura eran horizontales, pero que mentalmente nosotros todavía no podíamos descifrar cómo era que habían ciertos ejercicios de poder que no tenían que ver con puestos, sino tenían que ver con formas de ejercer los liderazgos y definitivamente para nosotras ver los liderazgos de hombres, no solo de los hombres que teníamos alrededor, sino los hombres a los que aspirábamos a ser, como el Che Guevara, el guerrillero heroico y todo esto, eran hombres, no eran mujeres y eran acá rudos y no tenían sentimientos y la revolución primero, la revolución segundo y la revolución tercero y todo lo demás son nimiedades de la vida, entonces como que eso también me hizo cuestionarme mucho y bueno, en ese momento yo ya estaba en la universidad y estudié sociología, entonces también ya pude leer más teoría feminista y ahí fue cuando dije, no, pues sí, definitivamente yo soy feminista, empecé a entrar a grupos artísticos, el primer grupo de teatro que yo entré era un grupo de mujeres lesbianas y bisexuales, entonces ahí ya fue como que entrar de lleno definitivamente a utilizar el cuerpo para expresar lo que era el feminismo y yo creo que se me ayudó mucho porque yo no me considero una feminista de academia, digamos yo no he leído los sobre 200 libros que hay que leer para ser feminista, sino que más bien fue como en la construcción de una práctica colectiva dentro del grupo de teatro de mujeres podíamos empezar a hablar acerca de las opresiones que nosotras teníamos y poder sacarlas de hecho yo incluso hasta hice canciones diciendo que yo era feminista sin saber tampoco todos los diferentes tipos de feminismos que habían hasta que por cantar me empezaron a invitar a un montón de festivales y a encuentros feministas y entonces empecé a conocer como que ya la diversidad de feminismos que había y entonces como que ahí me he topado con diferentes cosas, yo diría que una cosa que me ha alimentado muchísimo son las lesbianas feministas, digamos que yo diría que mi grupo más cercano en Centroamérica y en México son lesbianas feministas, o sea son mis amigas, son los lugares donde yo me siento querida y cuidada y entonces son los lugares en los que yo estoy, de hecho bueno yo tuve varios años también de identificarme como lesbiana feminista pero después también como que pienso que mi personalidad siempre ha sido mucho más fluida que estática, entonces como que cuando escuché la palabra queer por ejemplo me fascinó y me encantó porque entonces ya no era como ejercía yo mi sexualidad respecto a cuerpos sino respecto a sentires de diferentes formas, aunque digamos políticamente yo me considera lesbiana porque mi práctica política tiene que ver con el amar a las mujeres y con construir por mujeres para mujeres. La libertad es de lo que tú quieras hacer desatando la fuente de tu poder, el plan de que romperé las ataduras, tu cintura sin censura, a ver, ajá. Mi cuerpo ha sido derrito y ocupado con las expectativas que tiene este patriarcado, el monchibar de la violencia esencial, mal acostumbrada a vivir el acoso sexual como normal, esto es casual, no es casual que de mi cuerpo yo no pueda disfrutar, lo quieren controlar, esta fiesta que llevo dentro libero junto bailo, no me hace falta porque yo me amo demasiado. Y con el fuego en la boca. Y con el fuego en la boca. Y con el fuego en la boca. que lo escuche todo el vecindario ¡Crash! Las mujeres indígenas también tienen luchas, digamos, no solo en defensa del territorio, sino dentro de sus propias cosmovisiones, entonces lo que también me ha llevado a cuestionar es las propias cosmovisiones a las que yo voy inscribiéndome, es decir, cómo esta cosmovisión me anula o incluso todas estas cosmovisiones pachamamísticas que a veces uno entró al feminismo, pues cuando no entiende mucho qué significa todo esto, pues empieza a adoptar, sí, yo soy mujer, soy un ser sagrado, soy un ser acá y cómo, digamos, pensar, no, pero esto me vuelve a poner a mí en la posición de reproductora, porque entonces yo soy madre tierra, soy dadora, ¿verdad? Soy reproductora, igual me van a extraer metales, entonces como que el feminismo comunitario me ha ayudado muchísimo a cuestionarme y yo creo que más bien ahora, más que identificarme con alguna corriente o algo, más bien me alimento de todas ellas, porque hay incluso algunas que yo no comparto, pero que me ayudan a cuestionarme y me ayudan a pensar las cosas de otro punto de vista que jamás me hubiera cuestionado, entonces yo creo que tener cerca todos estos diferentes tipos de feminismo me ayuda muchísimo a replantear mis prácticas y replantear lo que voy a decir también y pensar, hay canciones que yo he sacado como mujer lunar que ahora a partir de la luz de lo que significa ser trans, me cuestiono mucho, digamos, de verdad, entonces como eso me gusta porque entonces en el momento en que ahora escribo una nueva canción o que algo, algo nuevo, entonces ya tengo todo este montón de puntos de vista que me ayudan a sacar algo pues que, que se identifique más con lo que nosotras queremos construir en términos generales, aunque cada una de nosotras seamos diferentes. Bueno, yo, yo a donde voy siempre busco empaparme y de conectar con movimientos sociales, digamos que en primer lugar las luchas artísticas por la transformación social me llama muchísimo la atención porque yo siento digamos que una canción siempre lo digo, una canción te ayuda a generar conciencia, a que alguien se cuestione algo, pero de que alguien se lo cuestione a que realmente lo asuma, verdad, o sea, de que un hombre pueda cuestionarse, ser machista escuchando una canción mía, a que asuma su machismo y trabaje, y una mujer también, digamos, porque el machismo es una relación social al final de cuentas, entonces, entonces, eso ya es, ya es distinto, entonces, yo pienso que el trabajo más importante de nosotros artistas, artivistas, no es solo decir lo que pensamos, sino trabajar por, por eso, entonces, digamos, a donde yo voy trato siempre de dar talleres, por ejemplo, de hacer conversatorios, de acá en Monterrey, he tenido muchísimos encuentros, he estado solo una semana, pues, y ya conozco como cierto, ciertos grupos que están trabajando en cosas que si yo estuviera aquí en Monterrey, ahí estaría participando, por ejemplo, entonces, y creo que hay cosas, digamos, mi primer vínculo son las personas que estamos utilizando el arte como una herramienta de transformación social, y también nos alimentamos nosotros mucho, de entonces, de esas luchas de las personas que directamente en sus territorios están dando luchas que son fundamentales para nosotros y nosotras como defensa del territorio, defensa de recursos naturales, cuando hablamos de territorio, hablamos del territorio que ocupamos, pero también del territorio cuerpo, y eso significa desde las luchas por la vida, desde las luchas feministas, en contra de la trata de personas, por ejemplo, y en contra del neoliberalismo y el capitalismo, creo yo que ahí es donde me voy moviendo bastante, yo personalmente me asumo anarquista, pero realmente, digamos, a pesar de que yo, para mí el anarquismo y el feminismo sean como dos lentes, tal vez uno acá y otro acá, a partir de los cuales yo pueda hacer un análisis, realmente yo me siento alimentada, identificada con todas las personas que estamos luchando, porque cada una de nosotras ha tenido una experiencia diferente, digamos, yo no quiero limitarme la posibilidad de empatizar y de conectar con alguien más, porque tenga un punto de vista diferente al mío, digamos. No quiero tu respeto, nada más por traer falta, no me insulten porque nunca he sido una dama, reconoce una poqueta cuando la escucho y no me juzguen, nada más por mí, bonito estuche, mi rata femenino, solo feminista, no busco el poder porque yo soy una artista, no quiero dominarte, soy una artista, tú enrujas mis palabras con que soy espiritista, la magia de la crucica la traigo en las venas, mi pecho junto a por mi pulso, una canción sin rena, las alas de mi mente me van a donde quieras, soy luz y oscuridad, pero mi bandera es que... Bueno, somos guerreras, digamos que no es ni una entidad, ni es una persona, ni es... es un proceso. Somos guerreras para mí tiene que ver con los procesos que yo he ido enlazando a partir de mi paso nómada a través de diferentes países, a partir de los cuales he logrado conectar dos experiencias que son vitales para mí, una es el hip hop y otra es el feminismo. Entonces, ¿cómo para mí al entrar dentro de los colectivos hip hop me puedo dar cuenta de todo el machismo que existe allí dentro y cómo yo trabajo o hago mi activismo feminista dentro de la cultura hip hop para poder hacer dos cosas? Digamos, una, que las mujeres nos conozcamos dentro de la cultura, que nos hermanemos dentro de lo posible, y que trabajemos juntas. Y eso implica un trabajo, pues, bastante fuerte, porque ciertamente dentro del mundo artístico nosotras hemos pensado o nos hemos... nos han enseñado a creer que la otra es nuestra enemiga, que nos quiere quitar algo. Hay una competencia que tiene que ver directamente con los roles que nos ha puesto el heteropatriarcado, ¿no? Porque al final es una lucha por ver quién obtiene el mejor hombre. Entonces, obviamente vos querés ser la mejor, pero en función de esto, ¿no? Esto es algo que opera a nivel inconsciente. Tal vez a nivel consciente uno ni siquiera se lo plantea así, yo quiero el mejor hombre, pero es lo que opera, digamos, a nivel inconsciente dentro de las mujeres. Entonces es como, a ver, ¿cómo podemos trascender esta propia necesidad de ser las mejores, las más bonitas, las más chingonas en todo? Y cómo podemos empezar a trabajar reconociendo que cada una de nosotras tiene diferentes características que nos hacen únicas y podemos utilizar estos elementos que nosotras tenemos para trabajar juntas y para potenciar el hecho de que para nosotras el hip hop ha significado una liberación en nuestra vida cotidiana, digamos, de los roles impuestos a los cuales nos han enseñado a repetir. Y con la esperanza de que este trabajo en conjunto pueda como que hacer un efecto de cascada para que dentro de toda la cultura hip hop los hombres también puedan darse cuenta de la necesidad que hay de replantear las relaciones sociales dentro de la cultura hip hop hacia unas que sean más armónicas. Digamos, no tenemos necesidad de andarnos peleando, no tenemos necesidad de andarnos tirando, no tenemos necesidad de faltarnos el respeto en un freestyle, digamos, ¿por qué no trabajamos juntos y construimos en colectividad, digamos? Entonces yo eso es lo que pienso. Y otro elemento importante, pienso yo también, es cómo podemos ir enlazando entonces las luchas feministas con lo que las mujeres estamos haciendo en la cultura hip hop. Cómo nosotras nos podemos alimentar de lo que las mujeres están haciendo y cómo las mujeres también se alimentan de lo que nosotras estamos haciendo. Entonces esto ya es lo que implica, digamos, todo el proceso de charlas, de talleres, de compartir con otras mujeres qué es lo que las mujeres dentro de la cultura hip hop estamos haciendo, qué es lo que las mujeres en Centroamérica estamos haciendo, cuáles son nuestras grandes demandas, qué es lo que nosotras queremos construir a partir de la música, porque yo me siento un poco dentro de los dos mundos. Entonces, digamos que yo me imagino esto como un proceso. Mi nombre es Rebeca Lane, yo soy rapera y activista de la cultura hip hop desde Guatemala y Centroamérica y quiero mandar un saludo para todas y todos quienes están sintonizando Realidad Expuesta. Esto es poesía venenosa, venenosa.